Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estamos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con información del Estado de México con la dispersión de una fiesta con alrededor de 100 jóvenes en San Cristóbal Centro, en Ecatepec. Se dio inicio a los operativos del fin de semana para prevenir aglomeraciones y la venta irregular de bebidas alcohólicas, esto con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19, así lo informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras. Los operativos realizados este fin de semana dejaron un saldo de dos fiestas dispersadas y cinco sitios con venta irregular de bebidas alcohólicas retirados o suspendidos, como parte de las acciones que llevan a cabo las áreas de desarrollo urbano, Contraloría, Protección Civil, Jurídico, Desarrollo Económico y Seguridad Pública. La noche del viernes, autoridades locales detectaron una fiesta que se realizaba en la calle Chiconautla, en San Cristóbal Centro, donde fueron dispersados cerca de 100 jóvenes. De forma voluntaria, los asistentes se retiraron, pero elementos de seguridad pública detectaron a uno de ellos que conducía una motocicleta con reporte de robo, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Esa misma noche, las autoridades llegaron a la colonia Miguel Hidalgo, donde colocaron sello de suspensión a la chelería con razón social Mr. Wings, cuyos encargados no presentaron la licencia de funcionamiento y vendían bebidas alcohólicas de manera irregular. El sábado, durante su recorrido, el convoy municipal detectó cuatro puntos más dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, al igual que una fiesta familiar que se llevaba a cabo en un jardín de eventos sociales. El primero de los establecimientos se localizó en la colonia Ejido de San Cristóbal, donde los encargados ofertaban al público bebidas alcohólicas preparadas y algunos snacks como palomitas y chicharrones. Caso similar fue el de un local en Jardín de Santa Clara, en el cual ya se habían colocado sellos de suspensión de manera previa. En San Agustín, primera sección, las autoridades locales también detectaron un puesto de venta de bebidas dentro de una feria, el cual fue levantado por la Coordinación de Tianguis Mercado Sevilla Pública. A pocas cuadras del punto también fue retirado un negocio ambulante instalado en la calle y dedicado a la venta de alitas, pero que también dentro de su menú ofertaba alcohol. Finalmente, en San Cristóbal Centro, una fiesta familiar que se llevaba a cabo en un jardín de eventos sociales fue interrumpida, aunque en un primer momento los asistentes veían con molestia las acciones de las autoridades, más tarde accedieron a recibir la notificación y concluir su festejo.